En el pupitre dibujaban corazones, frases de dolor, sueños de color Como si fueran huellas que se dejan en la nieve, llenas de calor, brillando a sol Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy Que juego a ser el niño que era yo Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy Que se va a ser el niño que era yo Narretan idan zitako esa erak, dios batenki, buratuta Como netako atestan uzitako maitasun ez gobezuaik, goborazera Ikusten zaitu berriro, lasbantzen zaitu tastiron Gaurazkin gara izango barriz bezala Eta labana jairazu, sukeran labakizun, elgarrikin zando pasatzen Gaurazkin zandana pasatzen Eta labanan jairazu, sukeran labakizun, elgarrikin zandana pasatzen Gaurazkin zandana pasatzen, gaurazkin zandana pasatzen ¡Es tú! ¡Es Nick! ¡Es tu huérfere! ¡Cándo sacó un eric! Dime, dime si lo sabes tú también Dime, ¿qué quiero tener? El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer Esta lavada es el azul, el caralada es el azul El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer Esta lavada es el azul, el caralada es el azul El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer ¡Es tú! ¡Es Nick! ¡Es tu huérfere! ¡Cándo sacó un eric! ¡No criamos en la ría y en la puente! Mira, toma, 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 chiquillo, chiquillo Y dime si lo sabes tú también Dime, ¿qué quiero tener? El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer Y dime si lo sabes tú también, dime que quiero tener El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer El recuerdo de lo bien que lo pasaba 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 Urbiltzen zara esanez, gabaleik edekogun, gabere secretuek, que hubillon zanudire. Gabi! 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 Uruen bero, egiseko horri, suetanik, tantxoribir, ez dago kateri Naidogu nien, naidogu leko, azken ainten, azken izi, izi tazora Asegozo azaren, ez dita, urga zizapurie Daze ondo nagoen, zer hanganien, sugas gantetan dobanien Gavie Gavie Suaren inguruen, gizilisilik gaba, itzalbi ikusten diger Egu zerakotxartela alkarregaz Ardun Uruen bero, egiseko horri, suetanik, tantxoribir, ez dago kateri Naidogu nien, naidogu leko, azken ainten, azken izi, izi tazora Azt, 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 azt ¡Gracias! 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 ¡Sare, sare, 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 sare! ¡Sare, sare, 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 sare! ¡Sare, sare, 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 sare! Déjame tenerte junto a mí, prometo estar te agradecido Prometo estar te agradecido